Realmente me hubiera gustado y todavía me gustaría, pero no sé si sería posible Pues creo que desde siempre, mi madre tenía una perrita También hemos tenido peces, hámsters, desde bien pequeñitas, así que yo creo que desde siempre Sí, sí, me gustan, nunca he tenido una tarántula, nunca he cogido ninguna Y me gustan bastante las mantis, tengo bicho soja Pero sí, sí, no tengo ningún problema, solo que me fascinan los lagartos Y como no se puede tener todo, pues nada Lo siento por mis reptiles, ya lluvioso, odio el sol Eso sí, si no tienes que ir de un lado a otro y cargando mochilas y planos y demás Porque eso seguro que os ha tocado a más de uno y es horrible Dependiendo un poco de tus condiciones de vida, de casa y de ciudad, temperatura, humedad y todo eso Elegiría entre una pogona o un geco tropical, encrestado, de mármol, lo que tú prefieras A ti te tenía que sacar solo por extremeño Pero sí, ya lo he dicho, desde siempre me han encantado los reptiles La primera vez que supe que se podía tener como mascota un reptil, en concreto un lagarto Vamos, mi sueño hecho realidad No sé si llegará a ese día Lo primero, gracias por seguirme desde hace tanto Pero a las preguntas, tengo 24 y empecé porque me di cuenta que la gente no tenía una imagen real de los reptiles Quería mostrar la imagen real y bella de estos animales Porque creo que son muy incomprendidos Todavía lo sigo pensando, creo que cada vez menos Pero sobre todo antes se tenía una imagen muy mala Y eso, quería abrir los ojos de la gente y que vieran lo que realmente son Y eso Sí, sí, claro que me gustan Además tuve por muy poquito tiempo porque no era para mí Tuve en casa una petón precisamente Así que sí, ningún problema Claro que me gusta PS4, siempre he tenido play Un sorteo No lo descarto Creo que desde los 12 años Y sí, se podría decir que sí Pues sinceramente yo creo que no me gustaría Es más, esto nunca lo he contado en ningún vídeo Hace mucho tiempo escribieron de Discovery Mask Me ofrecieron venir a grabar en casa Porque querían hacer un reportaje sobre, no sé, las nuevas mascotas y demás Vivo con mi familia, no querían que viniera aquí gente extraña, ¿no? A grabar y pues eso, no acepté Me daba mucho corte además Y no tengo ese afán de salir en la tele y eso Tengo muy mala cabeza para los nombres Así que si te digo la verdad, tengo por ahí una lista de nombres Y normalmente me guío de series, libros, películas, fricadas Por ejemplo, Glados, creo que es un nombre muy chulo The cake is a lie Tengo cierta curiosidad por algunos rincones de México, ¿no? Y las iguanas, ¿no? Hasta aquí Lo siento por todos los que no han salido Pero voy a saludaros a todos Me lo he propuesto No quiero dejar a nadie sin su saludo Muchas gracias por participar Que sois muchos, muchos Pero estoy muy, muy agradecida Hola a todos Ya estoy aquí Voy a empezar ya con las preguntas Pero antes Que nunca lo he pensado realmente El dragón no vale Quiero dejar a nadie sin su saludo Muchas gracias por participar Gracias por ver el video